Gracias a todos por suscribirse a mi canal. Hoy les estaré mostrando un pequeño video de nuestras vacaciones a Naples, Florida. Este edificio que ven justo delante de mí es el Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa donde nos vamos a estar hospedando. En mi caso yo trato siempre de buscar hoteles que sean adecuados para niños y este es uno de mis preferidos. Ya que cuenta con varias piscinas, canales y un parque de agua inmenso donde los más pequeños pueden disfrutar. Además de actividades diarias que el hotel le hace especialmente para ellos. Justo ahora estamos entrando al parque de agua que está situado justo en el hotel donde todos los huéspedes tienen acceso a la entrada del mismo. Tiene cuenta con varias canales, también un Lazy River que es bien entretenido para los adultos y para los pequeños. La verdad que hay gran variedad para todos. Hey guys, so come to the journey with me of coming down the giant slide with my sister. That was so much fun you guys. Bye! Bye! justo ahora nos estamos deslizando por la canal súper divertido bien recomendado para todos esta es la vista que se ve desde nuestra habitación gracias a todos por suscribirse a mi canal estaré posteando cada semana nuevos vídeos no dejen de seguirme y dar clic en la campanita bye